¿Podés comentarnos en qué consiste este proyecto? Yo decía de recuperación, no porque no esté, sino porque había algunos espacios que como bien estás comentando, estaban muy precarios para el trabajo que ustedes quieren proponer. Sí, esto es una apuesta en valor que se le va a realizar al antirrábico. Y va a ser en etapas porque es un proyecto bastante ambicioso, o sea, se van a colocar puertas internas en lo que es entre el área de caniles y el área, digamos, quirúrgica, la puerta externa del lateral, eso va nuevo. Después se van a pintar, se va a pintar todo el centro, tanto en el interior como en el exterior. Se va a hacer un mural artístico, se va a construir un potrero de asistencia veterinaria, y eso para el tema de los caballos caídos, porque muchas veces nos encontramos con caballos que necesitan ese tipo de atención, entonces para tenerlos ahí 48 horas hasta que el caballo esté en condiciones, 48 o 72 son las que necesite, ¿no? y el cerramiento total del predio para darle, bueno, un aislamiento mejor. Bien. ¿Eso en qué tiempo, en qué plazo creen que podrá realizarse? O hablabas de etapas, ¿en qué etapas? No, a ver, ya todo lo que es, la colocación del cielo raso y la colocación de las puertas se hace esta semana, la semana que viene supongo que se va a hacer el tema de la pintura, vamos avanzando de manera semanal, porque nosotros entre semana lo que no queremos es cortar con el servicio de las castraciones, y tampoco podemos estar con una obra en construcción cuando hay un quirófano funcionando, ¿no? Entonces aprovechamos a avanzar los fines de semana. Bien. Bueno, hemos visto una imagen así de un móvil también, ¿puede ser? Bueno, sí, estamos recontentos. La verdad es que era muy necesario para el área de eso, ¿no? Así que tener un vehículo a disposición de la dirección, porque, bueno, hasta ahora nos estábamos moviendo en los vehículos particulares, pero, por ejemplo, cuando tenemos que salir por perros mordedores, que tenemos que trasladarlos al antigábico, y eso muchas veces teníamos que pedir apoyo policial para hacer el traslado del animal, porque realmente no contábamos con vehículo, o tenemos que llevar, qué sé yo, el tema. La idea es nuestra, es poder salir a los barrios. Claro. Entonces hay que trasladar por ahí mucho equipamiento, y sinceramente ninguno tenía una camioneta a disposición como para poder realizar ese traslado. Lo mismo con los operativos, o sea, cuando nosotros salimos nos movemos con mucha cantidad de cosas, y somos bastantes, entonces realmente era de suma importancia tener un vehículo a disposición. El tema de llevarles los alimentos a los perros de la comuna, o sea, nosotros vamos desde el Pelay hasta la Plaza Ramírez, alimentando a los perros de la comuna. Y bueno, todo eso lo veníamos haciendo nosotros con los autos particulares. Belén, indudablemente son cuestiones necesarias de infraestructura, de herramientas, como es este móvil, este vehículo, necesarios para el trabajo que ustedes quieren proponer. En ese sentido, ¿en qué va a poder mejorar el servicio que ustedes proponen a la comunidad? Nosotros, mira, la verdad es que, bueno, nos vimos bastante frenados por el tema de la pandemia. La idea nuestra es salir a hacer operativos sanitarios una vez por semana, tanto de desparasitación como de vacunación, cosa que, bueno, cuando salió del aislamiento preventivo no pudimos hacer más, pero que veníamos haciendo regularmente. Con eso lo que nosotros hacemos es no solo la vacunación y la desparasitación en el momento, en esa zona del barrio, sino que siempre salimos con algún grupo rescatista para hacer un sondeo y un censo de la cantidad de animales que podemos llegar a castrar. En base a eso, después nos trasladamos hasta el lugar para realizar las castraciones, porque muchas veces nos encontramos con ese problema, que son animales muy grandes o la gente no tiene un medio que llevarlo, entonces para nosotros es cerrar un círculo, poder brindarle una eficaz atención a esos ciudadanos. Bueno, y nosotros muy contentos, ¿no? Porque sabemos y conocemos tu compromiso y tu proyecto para la ciudad, para la comunidad, que de alguna manera formaba parte de charlas que hemos mantenido en varias oportunidades aquí en la radio y, bueno, que eso se pueda comenzar es importante. Y también verte y observar todo el equipo, cómo trabaja por ese objetivo en común, que de alguna manera a través de la Secretaría de Salud, también que ustedes dependen de ellos allí, que también puedan dedicarse a esta otra arteria, digámoslo así, de la salud, que tiene que ver con algo tan importante como son nuestros queridos animales, ¿no? Sí, Gastón, yo la verdad es que quiero hacer un especial agradecimiento a todos mis compañeros de trabajo, porque realmente son ellos los que se cargaron al hombro la obra, porque uno puede proyectar, pero también hay que tener las herramientas para poder concretar esos proyectos. Y la verdad es que todo el equipo de Zoonosis hoy es un bloque muy bien conformado y funcionamos como tal y estoy eternamente agradecida. Bueno, en este caso en particular, el Chielo Razo lo colocó Silvio Fondazar y Walter Rodoy y Gustavo Saboredo, que bueno, que siempre es el que me apuntala y me acompaña en todo lo que quiero emprender. Así que la verdad es que estoy muy acompañada, me siento muy protegida por mis compañeros. La verdad es que es un grupo humano muy lindo el que se formó. Y cuando todos tiramos para el mismo lado, siempre las cosas son más fáciles. Y bueno, y por supuesto agradecerle a la gestión de Martín Oliva, ¿no? Porque si él no se hubiera dado el visto bueno de todos estos proyectos que venimos presentando, nada se hubiera podido concretar. Lo último, Belén, recordanos algunas cuestiones prácticas y útiles de a dónde comunicarse, de qué manera correctamente dirigirse, que siempre son buenos recordar en cada contacto que mantengamos respecto de, bueno, los animales. Bueno, a ver, nosotros todavía no estamos dando turno. Yo por ahí he visto que circulaban en las redes que se estaban dando turno. Nosotros no estamos dando turno todavía por el tema de que veníamos con turnos atrasados que desde el aislamiento, entonces hasta no sacar todos los turnos que teníamos atrasados, tanto en el CIS como en el antirrábico, no vamos a entregar turnos. Bien. Después lo que vamos a hacer es... Bueno, eso es importante aclararlo porque... Perdón, Belén, porque había alguna información, tal vez allí, bueno, se escapó de lo rutinario de los turnos que vino directamente desde la cuestión oficial. ¿No están dando turnos en este momento? Todavía no estamos dando turnos. Todavía no estamos dando turnos porque nosotros tenemos todavía algunos turnos atrasados, entonces lo que decidimos fue utilizar este periodo de aislamiento para sacar todos esos turnos que teníamos atrasados y después vamos a cambiar la metodología de trabajo. Entonces van a tomar los turnos, o sea, no van a ir todos los días y nosotros todos los días vamos a tomar los turnos, sino que se va a trabajar un solo día como se maneja en el hospital por ahí. Un solo día se van a dar los turnos para la semana siguiente, cosa de que la gente tenga presente, porque muchas veces pasa que también se olvidan, porque sacan el turno y se olvidan, no van, no lo que sea, entonces que las personas tengan en su cabeza que la semana siguiente van a castrar a su animal. Bien, bien. Vamos a trabajar con los turnos disponibles que tengamos para la semana siguiente, si no se amontonan los turnos. Esto que estás diciendo, porque creo que justo tuvimos un corte, incluye la actividad en el SIC, ¿no? La actividad en el SIC vamos a ver si no la trasladamos al centro anticrábico también. Bien. No, pero digo esta cuestión de los turnos, ¿no están dando turnos tampoco en el SIC? No, 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 en ningún lado, en este momento en ningún lado, en este momento en ningún lado. O sea, lo que estamos haciendo es terminar de sacar los turnos que teníamos atrasados. Bien. Bien. La idea es esa, que no se amontonen los turnos y poder brindar una mejor calidad de atención, ¿no? Ahí está. Y lo último, si se observa algún animal suelto, que puede ser algún caballo o con alguna herida, lo mismo algún perro, como recién lo hablabas, algún perro mordedor o alguna situación así, ¿dónde debo comunicarme? Bueno, eso es así. A ver, cuando son perros mordedores, nosotros lo que necesitamos siempre, aunque por ahí es engorroso, es que la gente vaya al antirrábico. Bien. Porque hay una serie de preguntas y de contrataciones que nosotros tenemos que realizar, ¿sí? Entonces necesitamos que la gente se acerque al centro antirrábico, ¿sí? Es muy poca la información que nosotros podemos brindar por teléfono. Si los turnos no se dan por teléfono, se dan de manera presencial. Entonces, nosotros lo que queremos es que la gente se acerque, porque queremos saber, hacerle preguntas de rutina y necesitamos por ahí quizás ver las lesiones. Entonces, queremos que la gente se acerque al antirrábico, con toda la documentación que tenga. En el caso de los perros mordedores, bueno, si se hizo atender en un centro privado o en una sala de primeros auxilios, la constancia de atención, en el caso de hacer un centro privado, lo que pagó, porque, bueno, hoy sabemos, hoy, gratis a Dios, tenemos una ordenanza de tenencia responsable que salió desde la dirección de Sanofi y la ordenanza de 1600 que abarca todas esas cosas, ¿sí? O sea, lo que es la tenencia responsable del animal. En cuanto a que si yo soy propietaria de un perro y trabajo un daño sobre una persona o sobre algún daño, alguna cosa material, ya va a tener que sacarlo de la restitución de la misma. Entonces, la idea es, para reclamar todos esos datos, muchas veces necesitamos fotos y eso, entonces necesitamos que la persona se presente en el antirrábico. Bien, bien. Belén, bueno, seguramente seguiremos charlando y nosotros agradecemos mucho que siempre nos estén recordando toda la actividad que realizan, pero además nos interesa mucho. Así que, si nosotros no lo hacemos, ustedes háganos un tirón de orejas para que podamos mantener estos temas que son tan importantes para una salud comunitaria. Bueno, Gastón, me agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, el abrazo para todo el equipo, ¿eh? Hasta luego. Belén Mérida, que como dijimos, es la responsable, directora de zoonosis y sanidad animal de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, hablando de estas muy buenas noticias, ¿no? De que comenzaron la puesta en valor en el centro antirrábico, van a un muy buen ritmo. Este fin de semana realmente trabajaron muchísimo en comenzar el cerramiento del predio, las luminarias nuevas, la colocación del cielo raso, ya hoy comenzaban con las puertas internas. Bueno, todo lo que nos comentó. Pero lo más importante es que toda esta infraestructura servirá para mejorar la sanidad animal de toda nuestra ciudad y que dentro de lo que es esa organización, en este momento no están dando turnos, ¿sí? Eso es algo importante que tenemos que señalar porque lo ha confirmado la misma directora. No se están dando turnos, ni en el SIC, ni en el centro antirrábico para castraciones. No se están dando turnos. Se van a terminar, se van a cumplir con los compromisos asumidos para empezar de cero con una nueva diagramación de turnos. Así que eso lo ha confirmado a Concepción del siglo XXI, la directora de zoonosis y sanidad animal. No se están dando turnos para castraciones. Se van a terminar las castraciones que están comprometidas y luego se va a comenzar con un nuevo diseño y programa de turnos para castraciones en Concepción del Uruguay. Mutual Bancaria, 30 años al servicio de cada asociado. Consultorios, farmacia, alberdi 785, 428926. Mutual Bancaria, más profesionales, más técnicos y más servicios. Estás escuchando Concepción siglo XXI, donde late la ciudad. La información destacada está en www.radiototalfm.com.ar Volvé a escuchar las voces que pasaron por nuestros micrófonos con noticias ampliadas del ámbito local, regional, provincial y nacional. www.radiototalfm.com.ar La página de La Otra Radio JR Motos Una empresa dedicada a tu moto Surtido y precio en toda clase de repuestos Rectificación de cilindros Arreglo de tapas y cigüeñales JR Motos En su única dirección de Víctor Echeverry 673 Teléfono 430074 Concepción del Uruguay Pinta tu mirada en óptica peatonal Ya llegaron los anteojos para sol Ray-Ban en varios modelos Para que te veas como querés cuidando tus ojos Y para ver todo más claro Líquido desempañante de anteojos Para que salir con tu barbijo no sea un problema Te esperamos Óptica peatonal Rocamora 799 Teléfono 42 98 94 Y www.opticapeatonal.com.ar Tapicería Ciruela en Víctor Echeverry y Artigas Maximiza la calidez de los rincones preferidos de tu casa u oficina Restaurando tus muebles No tires tus bolsos, carteras, mochilas y valijas Tráelos para que vuelvan a estar como nuevos Hacé tu consulta en Facebook o escribinos un WhatsApp al 3442 47 53 50 Tapicería Ciruela Víctor Echeverry y Artigas Expertos en tapizado Para comer algo rico y rápido entre amigos Tía Beba Gran variedad de pizzas y empanadas Tartas, sándwiches y minutas Para agasajar a tu familia Tía Beba Ravioles, tallarines, milanesas napolitanas, tortillas, papas fritas y matambre a la pizza Para todos los gustos y paladares al mediodía o a la noche Tía Beba Consulta el menú del día en Alberti 605 Al 43 24 41 O por WhatsApp al 3442 41 70 80 Las noches las gestiones sal kesen At� они sincid—— El menú del día en restroom